El año 2023 nos presentó este dato. En Argentina, uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Con más de 150 organizaciones, lanzamos la campaña nacional por la alfabetización, que impulsó el compromiso del actual presidente de la nación y más de la mitad de los gobernadores de todo el país. Además, la participación de periodistas, actores, deportistas y todos aquellos que quisieron sumar su aporte por este gran objetivo que este año vuelve a convocarnos. La campaña sigue, porque el dato es grave, pero el objetivo nos entusiasma. Que todos los chicos y chicas en nuestro país entiendan lo que lean. En 2024 necesitamos el aporte y el compromiso de cada uno de ustedes. ¿Cómo? Te invitamos a subir tu foto en redes sociales, leyendo un texto, la letra de una canción, un poema, una frase, un libro, lo que quieras. Etiquetá a dos amigos para que entre todos podamos hacer una cadena infinita y posicionar este tema. Nuestra tarea es que entiendan lo que lean. Sumate a la campaña nacional por la alfabetización. www.queentiendanloquelean.org VIRGINAN ¡Suscríbete al canal!